Y hablaba con mi padre, un judío ortodoxo, le decía por qué la Biblia es en realidad de Dios, y luego le decía, ¿sabías, papá, que la Torah dice claramente que los sacrificios animales no pararán hasta que venga el Mesías? Sí, en Daniel 9.26, al Mesías, o dice el ungido, eso es lo que significa Meshiach, se le quitará la vida o morirá, pero no por él mismo. Esto es muy importante, y las personas del príncipe que viene destruirán la ciudad y el santuario en el 70 d.C. El príncipe, Tito y sus legiones romanas hizo exactamente lo que Daniel profetizó. Y esto inauguraría lo que Jeremías 31, versos del 31 al 34 dicen, el nuevo pacto. Este es un pacto nuevo, asombroso, en el cual Dios dice, voy a poner la Torah en su interior, y entonces conocerán a Dios. No sabrán de Dios, conocerán a Dios. Es la cosa más maravillosa, Jeremías dijo, bajo este Brikadashah, este nuevo pacto, de pido a que el templo se destruyó. Tú tienes que decir tus pecados no son expiados, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. O tienes que decir, el Mesías vino, esas son tus dos opciones. Y el Mesías no sólo hará que conozcas a Dios, y también dice, no sólo cubriré tus pecados bajo este nuevo pacto. Yo, Dios, esto es lo que dice en Jeremías, no recordaré tus pecados jamás. Muy bueno, eso me gusta. Tal vez recuerde, pero Dios dice, no existen en mi reino. Por eso puedo vivir dentro de ti, y puedo conocerte. ¿Cómo puedes saber quién es el Mesías? Gran pregunta. Los antiguos rabinos tenían una buena idea. Los rabinos modernos no creo que mucho. Los antiguos rabinos vieron predicciones de que cuando el Mesías viniera, habría paz en la tierra. Lo llamaban el Mesías Ben David. Luego, vinieron otras predicciones que decían que cuando viniera el Mesías, sería como José. Llamaron al Mesías Ben José. José fue traicionado por sus hermanos judíos. José fue vendido por unas monedas de plata. José fue abandonado en un hoyo para morir. Todos lo creían muerto. Su padre lo creía muerto. Pero él, en realidad, llegó al poder para ser el salvador del pueblo judío. Y dijeron, dos Mesías casi tuvieron razón. ¿Qué tal un Mesías, dos apariciones? ¿Cómo podemos tener paz en la tierra? Porque es lo que el Mesías debía traer. Si hay un Mesías para los judíos, un Mesías para los musulmanes, un Mesías para los cristianos, no vamos a hacerla con tres Mesías. ¿Qué tal con un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para todo el mundo? ¿Y qué tal un Mesías, el judío, Jesús, para todo el mundo? Sí, quiero aplaudirle a eso. Vamos, no se repriman. Moisés dijo, ya que nosotros los judíos no lo seguimos a él, Dios nos enviará a otro líder que será mayor que él. ¿Por qué mayor? Porque la Torah dice que debemos seguir a éste porque la palabra de Dios estará en su cuerpo humano. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versos 17 y 18. Él dice, y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré un profeta como tú, como Moisés, entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Hay más de trescientas predicciones específicas del Mesías. Déjame decirte un par. Y todas, y todas, todas se han vuelto realidad. ¡Todas! Verás, no creo que sea posible no creer que Jesús es el Mesías judío si lo piensas y tienes todos los hechos. No es posible no darte cuenta de que Él es el Mesías. No es posible. Miqueas dijo que nacería en Belén de Judea. Había cinco Belén al momento en que Jesús nació. Él justamente nació en Belén de Judea. Y Isaías dijo de él que habría un milagro en el mundo. 7.14 La Virgen concebirá. Si era una mujer joven, no sería un milagro. Es normal. Y ese niño se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Y el Mesías sería descendiente del rey David. Y los gentiles lo seguirían. Isaías dijo, ese día habrá una raíz de Isaías, el padre de David, que será una bandera para las personas. Y los gentiles lo buscarán. Bueno, ¿a qué Mesías siguieron los gentiles? A Jesús. Está muy claro. Él sería Zacarías 11.13. Dice que sería traicionado por treinta monedas de plata. ¿Sabes por cuántas monedas de plata fue traicionado? Treinta monedas de plata. Y escucha esto, la plata es, Zacarías dijo, serían lanzadas en la casa del Señor, el templo. Y sería para los alfareros. Sería, sería, déjame leer esto exacto. Él dice, y el Señor me dijo, dáselas al alfarero. Adivina dónde fue enterrado. En la tierra del alfarero. ¿Cómo puede saber que moriría por crucifixión antes de saber sobre la crucifixión? Oye el Salmo 22. Mi vida es derramada como el agua. Mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera, derritiéndose en mí. Mi vigor se secó como una teja. Mi lengua se pega a mi paladar. Tú, dice el Salmo 22, se reparten mi ropa con apuestas. Y es exactamente lo que pasó. Él vendrá antes de la destrucción del segundo templo. Y en Isaías 53, ¿quién creyó los reportes de los profetas? Todos éramos como ovejas perdidas. Cada uno seguía su propio camino y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, fue humillado y ni siquiera abrió la boca. Lee eso una vez. Papá, es tan importante. Hablaba con mi papá. Es tan importante que creas en el Mesías. ¿Por qué? Porque Daniel en el capítulo 12 dice, Los que están enterrados en el polvo se levantarán y tendrán vida eterna. Y algunos, condenación eterna, eterno. Es un tiempo muy largo. Verás. Así que elige. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que le preguntes a Dios si Jesús es el Mesías judío y di esta oración conmigo fuerte. Haz esto ahora mismo, en voz alta. Querido Dios, soy un pecador. Contra ti. Y solo contra ti he pecado. Y lo siento tanto. Yo creo que la sangre de Jesús limpia mis pecados. Y Jesús es mi Señor. Amén. ¡Lo hiciste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!